¡Continuemos! ¡Continuamos! Gracias por permanecer con nosotros. Tengo el teléfono a la mano que no suelo utilizarlo, pero le dije que le iba a leer la definición de los préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica por un monto de 350 millones de dólares. 350 millones de dólares, uno de dos préstamos, que entre ambos suman 600 millones. Le voy a decir cuál fue la definición de los préstamos. Vamos a ver cómo se llama la cosa esta. Para ser utilizados en programas de operaciones de políticas de desarrollo. Oiga qué título. Para ser utilizados en programas de operaciones de políticas de desarrollo. Esto no tiene madre. Política de desarrollo, lo que yo le decía ahorita. El desarrollo del país. Oye lo que dice el otro, pero nada concreto. El gobierno motivó su solicitud en que con estos programas busca brindar liquidez presupuestaria. En reconocimiento a las reformas implementadas para promover, oiga qué perla, oiga qué belleza. Para promover el crecimiento económico equilibrado, reducción de la pobreza, desarrollo sostenible y combate al cambio climático. Oh, pero ¿y usted quiere más de ahí? Es una cosa extraordinaria. Eso influye directamente en la reducción del costo de los combustibles, a lo mejor. De todo. De la canasta familiar. Lo habla, para el progreso, el bienestar. Del costo de la salud. ¿Verdad? Del costo de la salud. Para todo, para todo. Es un disparate lo que han puesto ahí. Para todo. Tratando de enmascarar otro préstamo más. No, no, no. El segundo préstamo de 250 millones de dólares nos lo va a entregar el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso está muy bonito. Liquidez presupuestaria al gobierno en reconocimiento a las reformas de políticas implementadas para impulsar la sostenibilidad financiera y eficacia operativa del sector eléctrico. Sí, lo le decía ahorita. Para confundir al enemigo. ¿Qué tenía que ver con eso? Ah, pero usted todo. Espere ahora de que eso se ponga en ejecución, como todos tenemos la plena seguridad que así va a ocurrir. A que ejecuten eso, toman 15 o 20 préstamos más. No, no, no. Porque es que tienen una carrera de endeudamiento que ni Félix Sánchez en su mejor momento, en su prime. No, no, no. Cuando Félix estaba en su prime, en las Olimpíadas, ni Félix Sánchez. Aquellos préstamos del país, ¿sabe por qué se hicieron? Estos van a llevar la tranquilidad a todo el territorio nacional. Porque ese es el empeño del presidente. Es verdad. Es el empeño, sí. Y yo también, como nunca leo, pero mientras usted va hablando, que voy a buscar. Usted decía ahorita que de América Latina somos el tercer país que mejor hace la inversión del gasto público. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Y no, fue una encuesta que lo hicieron aquí, que la mandaron a hacer, ni nada de esas cosas. No, que con eso no hay que hacer encuestas. No, no. Solo hay que ir al Banco Central. Exactamente. Y ver en cada ministerio, en cada dependencia, cuál fue la ejecución. Sí. Que mejor ejecuta. Y tenemos que hay que quitarle dinero al Ministerio de Educación porque no pudo ejecutarlo todo. Hay que quitarle dinero al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones porque no pudo ejecutarlo presupuestado. Y así pasó en muchísimos ministerios. No, no. Porque este gobierno en planificación sacó cero. Sí, en la pausa yo voy a leerle todo eso de quién fue, tiene que ver con Estados Unidos, es decir, de... Negro Peter, vamos con los temas. No, no, pero usted es importante, ese es un tema importante, ese es un tema importante. Está empantanado ahora mismo, no vamos a sacarlo del pantano. No, no, no es del pantano, déjeme ahí tranquilo. Si no, y usted leyó la información, número tres de toda América Latina. Que mejor ejecuta el presupuesto. Exactamente. Ah, ok. Y usted leyó la información y sabe que es cierta, que es verídica. Aprobaron el presupuesto complementario también. Sí, sí. Ese era el presupuesto donde querían mutilar el 4% de la educación. O sea, que nunca se quiso eso, solamente alguien intentó hacer creer y cosas. Uno de esos discos, ¿verdad que sí del gobierno? No, no, lo que tratan de hacerle daño al gobierno. Desde el Ejecutivo fue que mandaron al Congreso Nacional este presupuesto complementario, ¿verdad que sí? Y dijeron lo que querían. Eso no es así. Dijeron lo que querían, como querían la distribución de esos recursos que le están pidiendo. Bueno, no me vengan a mí, la oposición, ustedes fueron los que metieron la pata en su vaina. No, eso no es así, no, ustedes como ustedes. Mire, Estados Unidos hoy hizo dos llamados, dos llamados. Cuando ellos hacen un llamado así. A sus ciudadanos. Algo se traen entre manos. Ellos hicieron el llamado a sus compueblanos. A los ciudadanos. A los ciudadanos. Los que están en Rusia. Y los que están en Haití. Y los que están en Haití. Salgan. Es decir, que algo, que se prepare Haití, que con algo viene Estados Unidos. Hombre, que no hay estabilidad. No, no, pero que no hay estabilidad. No hay manera de asegurarle la integridad a los empleados del consulado de la embajada americana allí. No hay manera. Por eso es que hay que sacarlos. Sí, pero digo esto. Y a los que están en que de vacaciones o están en alguna OEA y vengan todos. Digo esto, porque usted sabe lo que hablaron recientemente, ayer, de que ya se iba a tomar una decisión de tratar de intervenir en Haití. No, hombre, no le crea eso a los americanos. Sí, 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 claro, claro. Tienen tiempo. Tienen tiempo, pero que un día, un día serás. Solo hay que tener la paciencia. Tantas veces que lo han hecho y no ha dado resultado. Bueno, ahora. Nos han dejado la carga a nosotros solos. Ellos están ahora en México, que tiene que ver también con la seguridad de Haití, de Estados Unidos y México. Y están estudiando, evaluando cuál es la forma de la cual pueden aportar. Para evitar que los haitianos sigan llegando a la frontera México-Estadounidense. Exactamente. Eso es lo único que ellos quieren. No, no. No resolver en Haití es que no lleguen allí. No, pero la única forma de que no lleguen es resolviendo en Haití. Que en Haití haya un presidente. Que en Haití haya justicia. Tenían un presidente y lo mataron. Y lo mataron. Y lo mataron, sí, sí. ¿Verdad que se hace un año y tanto? Y aún no se sabe. Y como quiera, con ese presidente ahí se estaban yendo en Balcaza, rumbo a la Florida. Se iban por Sudamérica subiendo. Y se iban a Brasil con ese desorden. Ecuador, Perú, en Chile. En Chile lo sacaron a todo y le prohibieron por nueve años entrar. No lo quieren ni como turistas en Chile a los haitianos. Yo ven ahí no estaba llevando por buen camino Haití. Muchos decían de que estaba... Nadie ha podido llevar ese pueblo por ningún lado. También es verdad. Es una sociedad tribal. Son como 20 tribus africanas ahí conviviendo. Cada uno con un tipo de cultura diferente. Sí, sí, sí. Unos modos, unas maneras, unas formas. Muchas, sí. No, sí, los... Pero los barriere, los barriere, ahóganme. Sí, sí, no. Eso es lo que tiene que aparecer alguien. Un puño de plomo. Pues eso es lo que tiene que... Con un guante de seda. Eso es lo que tiene que aparecer alguien. Que tenga cojones. Y mate. No, así no. No, que lo metan preso. Que lo metan preso. Y que boten la llave. El desarrollo humano que hace falta. Es verdad. Inversión en desarrollo humano. Sí. Hay que invertir mucho. Mucha inversión económica para que ese pueblo pueda algún día salir adelante. A medida que ellos se desarrollen, en esa medida, eso es directamente proporcional a la tranquilidad de este lado. Sí. Estados Unidos tiene mucho dinero. Sí, pero allá no hay nada que buscar. No hay nada. Ese es el problema grande. Otro tema que le quiero tocar. En el día de hoy, ya se hizo público un acuerdo al que arribaron nueve de los tantos implicados. Sí, sí. En el caso de César el abusador. Sí. Ahí está su esposa. Marisol Franco, que es su esposa, ya acordó con la justicia devolver una gran cantidad de los bienes y declararse culpable. Sí. De formar parte de un encamado de lavado de activos y tráfico de cocaína. Esto no quiere decir que porque ella devuelva y se declare culpable, no se llevará a su par de años. No, no, no. De tres a siete años. No, no. El acuerdo al final será, me imagino, creo. Van a declararse culpables y van a devolver unos cuantos bienes. Eso es por el nivel de involucramiento que tenían. O de responsabilidad en las redes. Y una culpa mínima de tres a siete años de cárcel. Pero suspendida. Suspendida. No van a ser cárcel. Sí, sí. Presión suspendida. Sí, prisión suspendida. Presión suspendida va a ser. Esa gente no va a ser cárcel. Sí, sí. En el caso de que van a devolver una parte de lo obtenido producto en el edificio. Bueno, pues si devuelven, es bueno porque César tiene muchas, muchas empresas. Pero eso es para este grupo que está aquí. Sí, sí, el grupo que está aquí. Porque allá lo de César, este país no tiene que ver con César. Ya César es de Estados Unidos. Él tendrá que negociar con Estados Unidos. Me imagino que está negociando. Sí, sí, sí. Y que muchos de los que han caído recientemente tienen que ver con él. No, usted ha visto cuántos kilos agarran, cuántas toneladas y cuántas cosas. No, no, está el gobierno de los kilos. Cada vez que cae uno de los magnates, los grandes narcotraficantes de drogas del país, usted recuerda con Quirino y esa cosa. No, es récord, es verdad. Usted lo sabe, qué bueno que lo reconoce. Y es cuando más, en un año, aquí se había logrado atrapar más droga que en los cuatro últimos años de Daniel Lomedina. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que se está trabajando. ¿Tú sabes cuál es la teoría de los narcotraficantes? Pon ese señuelo para que pase por aquí. Ponle ahí 100, 200, 300 kilos para que pasen 2, 3 toneladas por este lado. Sí, señor. Eso es así. ¿Qué toneladas? Usted pone 100 kilos, pero no toneladas. Usted no ve televisión, parece. Sí, claro que sí. Todo el día. Tiene que ver esa serie de capos y esas cosas. Ah, con esa de los colombianos y esas cosas. Sí, no, pero qué hace, qué hace. Eso es lo que está pasando. Vamos a la pausa y regresamos. La pobre doña que le echaron esas dos maletas, tiene droga y esas cosas. Se imagina. Es un desastre, Dios mío. ¿En qué va eso? Por el mismo aeropuerto. Sí, por el aeropuerto. Por Punta Cana. Hay gente que es que tienen miedo. Punta Cana, le tienen miedo a Punta Cana ahora mismo. Sí, sí, sí. Estamos desacreditados en el extranjero. Vamos a la pausa. Ay, Dios mío. Volvemos a Ocalos. Punta Cana. Luna TV con el pueblo. En Luna TV. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Luna TV con...